Para escuchar esto, adelante amigo. Chema, bueno pues seguimos aquí en el donde acaba de ser el programa hoy de la presentación de la telenovela Amores Verdaderos que inicia el próximo lunes a las 9.30 de la noche por el canal de las estrellas. En estos momentos el productor Ricardo Díaz está dedicando unas palabras a los medios y más adelante señora no se mueva porque viene Joanes y Sebastián Rulli, así que taco de ojo, no se mueva. Podemos disfrutar el próximo lunes 3 de septiembre a las 9.30 de la noche por el canal de las estrellas. Oye, bien en caso reunió el productor Ricardo Díaz, voy a mencionar al señor Enrique Rocha, está Natalia Esperón en su regreso a las telenovelas, Guillermo Capetillo, Guapísima, Mayuri de Sousa, Francisco Gatorno, Sergi Mónica Sánchez, la señora Ana Martín que nunca falta en las telenovelas de Ricardo Díaz, Susana González, Julio Camejo, Lilia Aragón, Gabriela Gózmi y acaba de ser presentada hace unos momentos a la prensa las parejas protagónicas de esta historia, la juvenil protagonizada por Eiza González y también por Sebastián Rulli y tenemos a la pareja protagónica madura, Erika Buenfil y Eduardo Yañez, de verdad gran elenco que reunió el señor Guillermo Ricardo Díaz, una historia que no deben de perder ese próximo lunes a las 9.30 de la noche y bueno pues como vimos una gran armonía entre todos los actores que esta mañana están disfrutando de esta presentación, en unos momentos más la prensa tomará las impresiones con los actores, llama mucho la atención obviamente el personaje que interpretará Eduardo Yañez, porque como vimos en el trailer, bueno pues es un hombre de campo que poco a poco y por como va transcurriendo la historia se va mezclando en la vida citadina cuando llega a la vida de Victoria Balvanera, el personaje que interpreta Erika Buenfil, una gran empresaria, socia de una empresa de publicidad y que bueno pues sufre un intento de secuestro. En ese momento Eduardo Yañez entra en acción, su personaje se llama José Ángel Arriaga, salva a Victoria Balvanera y bueno de ahí surge una relación laboral que posteriormente se transforma en un amor verdadero. Y bueno pues esto fue la transmisión para todos aquí en hoy, antes que nadie, bueno pues regresamos con ustedes al estudio. Gracias preciosísimo. Y no, quiero que sea lunes 9.15 de la noche, ¿verdad? Que tengo muchas ganas de verlo, o sea me duele mucho obviamente, pero bueno pues lo que acaba, pues estuvo buenísimo y lo que empieza, yo creo que me están súper... Gracias Alberto, no se pierdan el pleno amor esperadero el 3 de septiembre a las 10, a las 9.15, 9.15 de la noche.